Carla Silva es una de las familias que resultó afectada por las últimas lluvias de noviembre del 2020 con los huracanes de Eta y Ota que azotaron el país. Su vivienda colapsó, sin embargo, gracias al apoyo incondicional del gobierno de Taiwán y la alcaldía de Managua, de inmediato se comenzó la construcción de la vivienda. Hoy esta ciudadana, junto a su familia, recibe la vivienda digna. Sí, es que la casita estaba malita, pues, entonces se cayó, pero a poco tiempo ya no me hicieron esta casa. Y fue inmediata, el mismo día, ese mismo día me dieron respuesta, gracias a Dios, me vinieron ellos. ¿Se le mojaba todo? Sí, se me mojaba todo. La casa digna, creo que es un mecanismo para garantizar la tranquilidad, la esperanza para las familias, los pobres. Hoy la hermana Carla ya recibió su casa digna. Su casa digna ya está muy tranquila. Ya pues, sus miembros de la familia pueden tener un lugar seguro para vivir. Y hemos visto una foto de la casa anterior que vivía, ya colapsada. Y hoy estamos entregándole a la compañera Carla con el apoyo de los hermanos de Taiwán y por instrucciones del comandante Daniel su vivienda nueva. La Alcaldía de Managua ha entregado más de 600 viviendas a igual número de familias que han resultado afectadas por los desastres naturales. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.